Son profesionales radiales, escritos, audiovisuales o arquitectos de la información o periodistas encargados de las comunicaciones internas de una empresa. Cada uno de ellos aporta con sus estudios y conocimientos adquiridos en el tiempo a lograr trabajar con el sentido de la ética. Se trata del Colegio de Periodistas de la Ciudad, que celebró sus 18 años de existencia con la incorporación de nuevos colegiados. El colegio está en su mayoría de edad, cumplió 18 años, entonces se vienen muchos desafíos y para eso se necesita el apoyo, la colaboración, el trabajo conjunto de todos los periodistas, de todos los colegiados. Entonces ese es el mensaje más importante, el trabajar unidos en pos del desarrollo de nuestra carrera, de lograr el reconocimiento, de hacernos respetar, de ojalá lograr metas como tener una sede propia y todo eso. Ese es el verdadero mensaje respecto del Colegio de Periodistas y lo importante que es para nosotros como gremio también. Un trabajo que busca dar el sentido de objetividad y transparencia en la profesión, entendiendo que cada información debe ser interpretada por la audiencia. Estamos celebrando 18 años desde la creación de nuestro Consejo Regional en LOA, estamos dándole la bienvenida a nuestros nuevos socios y socias, y además haciendo un llamado, no solo a ellos, sino que a todos los periodistas de la zona, a que sean parte de nuestro Consejo Regional, a que trabajemos juntos, a hacer un gremio mucho más fuerte para mejorar nuestras condiciones. Solamente así podremos hacer un colegio mejor, más sólido, más consolidado, y de esa forma poder trabajar por las cosas que nos parecen más importantes. Capacitación, mejores condiciones laborales, mejores oportunidades en el ejercicio de la profesión. Esa es la única forma de hacer que nuestras condiciones mejoren, trabajando juntos. Ética Periodística es la definición teórica y la aplicación práctica permanente, y obligatoria de normas conductuales valóricas y de procedimientos en los que cada profesional debe tener al comprender que el cuarto poder en el mundo es la información y sus medios de comunicación.